En las próximas horas Será judicializada la mujer que había cometido Un hurto en la tienda Quincón Ubicada sobre la avenida Simón Bolívar de Valledupar Esta persona fue capturada Cuando también cometió un hurto en el barrio 12 de octubre Cabe resaltar que la mujer se había tinturado el cabello de rubio Para pasar desapercibida Ante las autoridades quienes ya la tenían Identificada En el presente caso se ha imputado Tres delitos Que corresponden A hurto Calificado agravado Fuga de preso Y además Intimidación o amenaza Con arma de fuego Que a pesar de que El arma de fuego Se extravió Se indica de todo modo Apareció inicialmente allí relacionada Pues se ha imputado Estos tres Intimidación, fuga de preso Y el hurto calificado agravado Delitos estos Que Que llevan el despacho Llevan al despacho A considerar que efectivamente Nos encontramos Ante unos hechos De suprema gravedad Son delitos Que causan Verdadera Sozobra Ante la sociedad Con una sonrisa en su rostro Así posó para la foto De la individualización La ladrona más popular De Valledupar Apresada en flagrancia Luego de cometer un hurto A una persona En el barrio Simón Bolívar Hecho que quedó grabado En las cámaras De seguridad del local Evidencia Acusó a la policía Para dar con su plena identidad Junto a la fémina Fue detenido Yormar Jair Rodríguez Terán De 25 años Quien era la persona Que acompañaba En el momento Que robó Un celular De alta gama Y 200 mil pesos En el barrio 12 de octubre La tarde de ayer El despacho considera Que se cumple Con la incidencia Del artículo Del numeral segundo Del artículo 308 Que el imputado Representa peligro Para la sociedad En este caso Los señores Jormar Jair Rodríguez Terán Y Laura Andrea Daza Blanco Efectivamente Representan Constituyen Un peligro Para la seguridad De la comunidad Se cumplen también A criterio Del despacho Con la exigencia Del artículo 310 Que relaciona La continuación En la actividad Delictiva Respecto De los señores Jormar Jair Rodríguez Terán Y Laura Andrea Daza Blanco Como quiera Que se ha señalado Y mostrado Que el primero En estos momentos Al momento De la comisión De los hechos Que le fueron imputados En esta oportunidad Anteriormente Estaba disfrutando De detención Domiciliaria Y con relación A la señora Laura Andrea Daza Blanco También existía Con anterioridad Una orden De captura Vigente Y se ha señalado Que existen Otras investigaciones En su contra De manera pues Que Además de El numeral Primero El artículo 310 Que habla De la continuación De actividad Delictiva También Se cumpliría La exigencia Del artículo 300 Del numeral Tercero De ese mismo Artículo Que dice El hecho De estar Disfrutando De un mecanismo Sustitutivo De la pena De la libertad Con respeto Al señor Yair Rodríguez Terán Y con relación A Laura Andrea Daza Pues presenta Orden de captura Vigente Con anterioridad Tu médico amigo Programa basado En atención primaria En salud Que busca prevenir El riesgo De enfermarse Ser atendido Desde la comodidad De su casa Por un profesional De la salud Tu médico amigo Te previene Enfermedades Vigila tu entorno Para disminuir riesgos Protege tu estado Emocional Supervisa Tu productividad Inscríbete Teléfono fijo 580-8297 Celular 304-270-7416 Dirección Diagonal 16 Número 1510 Centro Comercial Vallecentro Local 25 Tu médico amigo